¡Suscríbete al canal! ¡Qué buena combinación! Home Invasion ¡Yo! ¡Suscríbete al canal! A ver qué hace Smough ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! M no tiene nada, tiene una 9 milímetros y se queda ahí Entonces necesitamos armas de verdad Eso es lo que quiere rescatar de una casa O sea, quiere tomar prestado Quiere tomar prestado sin permiso ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Perfecto! Qué difícil. La verganza. Esta va a ser la verganza, claro. Qué hermoso camión. Con este nosotros robamos. Ahora nos van a enseñar a robar. Apenas. Claro, vean nosotros. Nosotros robamos antes de que nos enseñen. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué crack somos! ¡Qué malote! ¡Malote, chico! ¡Malote! A ver. En siete minutos reales, siete horas del juego, amanece. ¿Qué significa esto? ¿Qué tenemos que irnos por arriba? ¡Ulala! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Coño! Toda la voltereta que tenemos que hacer por culpa de que me fui mal. Y claro, no hay otra. Tengo que llevar el camión como sea hacia el otro lado. Justo acá y lleno de porquerías. ¡El coche volador! El coche volador. Claro. Y tenemos que irnos toda la vuelta. Pero, eh, robar va a ser fácil. Por el puente teníamos que haber vivido. Acá ya no subimos. Sí, pero, ahí está más fácil. De ida. No importa, vamos a robar fácilmente igual. ¡Vale, chico! ¡Vale, chico! Cómo me gusta cómo bocinan. Todos bocinan acá. Vamos a ver. Ay, a ver cómo es el tema. Y encima... Ay, 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 me tengo que bajar ahora. ¿Qué coño de mierda? El camino del... Sí. ¿Sí te da? No, no me atrevo. No me animo. No me atrevo. No me atrevo. X de, X de, X. Llevame la vuelta. Ahí tiene que doblar. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí hay otro camino. Acá. Ah, tampoco, ¿verdad? Tampoco sé si tiene razón. Acá hay que doblar. Claro. ¡Qué lento! No terminar el tiempo y nada. ¿Cuándo me desoriento? Dave desorientado. ¡Like por eso! Ustedes ya les dije varias veces. Aunque el video sea una mierda, ustedes tienen que decir que está muy lindo. Entonces... Entonces tengo el apoyo incondicional. No, no voy a ser yo lo de ahí. ¿Dónde está el video de Dave? No, 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 no voy a ser ahí, no, eh. La experiencia. Yo soy un experto. No le discuta al experto. Es que se equivocó de camino. Experto. Sin palabras. A ver. Quedan cinco minutos reales y cinco horas en el juego, mientras que yo me doy la vuelta como un pelotudo acá. Ese era para darle un poco de emoción nomás al juego, eh. Ustedes no saben lo que es. Para que tu vida sea más excitante. ¡Excitante! Mira mi huevo. El video de... De un youtuber. Bueno, pero no quiero hacerle propaganda, así que... ¡Éxitos! Bueno, igualmente me cae bien. Vale. Bueno, yo soy el capullo que tiene que entrar porque alguien es cobarde. Mira mi huevo. Ay, que casi hay. Que simpático. Que simpático. Mira mi máscara, mi máscara. Y, bueno, máscara más... Eh... ¿Cómo es? Bueno, doble máscara. Por primera vez en la historia. De los gameplay. Claro. Yo lo que tengo que hacer es evitar que el infeliz este duerma, pero llevarme todas las cosas. Igual, yo hago trampa. Apurate, pelotudo. Fuera de aquí, bastardos del Bitcoin. Dale, agarra. Dale, agarra. Dale, agarra. Estúpido. Vamos rápido. Sí, porque quise hacer rápido. Vamos a por otra caja, chicos. Ladrones comunistas de mierda. Creo que se dio cuenta. Salgamos de aquí. Misión fracasada. Claro. Se fue. Se fue, reader. Se fue, reader. Vamos a abrir otra partida porque no quiero saber nada. Ay, otra, otra, otra. Vamos a abrir otra partida. Y... Eh... Vuelvo entonces cuando lleguemos al lugar indicado. ¿Estamos? Coño. Yo puto. Bien, estamos aquí de vuelta. Llegamos más rápido porque yo fue el copiloto. Bueno, no dijiste nada, eh. Ojo. Yo fui. A ver, aprendimos la lección que tenemos que irnos despacito. Yo pensé que se podía hacer como la misión del ladrón, que podías correr y había una cuenta de velocidad. No, pero el tipo, una vez que se levanta, ya se levanta. Entrar, sí. Entrar no es drama. Para caminar, nosotros lo que hacemos es caminar con sigilo, con alternativa. Mantenemos alternativa y ahí está. Ahí está explicando. El más difícil de agarrar es el que está en la pieza del viejo. No, en la pieza no hay nada. Solamente en el pasillo. En el pasillo. No, yo no voy a agarrar la pieza porque... En la pieza hay uno, en serio. Creo que si había uno. ¿Qué hay? En la caja... Ah, una caja ahí en la pieza. En la pieza no está el viejo. ¿Y por qué es más difícil? No, porque tiene que ser super similares. No, porque ahí te cansa más. ¿Cómo te cansas más? No quieres soltar el tap, el alternativa. Tap le bajé. Yo igual mantengo a brotar alternativa. Pero después todo es igual, ¿verdad? Sí. Vamos a entrar entonces ahora, ya que estamos en esto. Bien, dos cosas ya estamos juntando acá. Así que más vale que el pelotudo este no se despierte, porque si no, nos caga todo. Soy el primer ladrón que roba con un... Que roba en Boxer. ¿Verdad? Sí. Sí. Silencio, silencio, silencio. Joe, silencio. Joe, silencio. ¡A tu escucha! Porque si no, el tipo escucha y... ¡Cállense, cállense, cállense, silencio! Sí, grillo, silencio. Vámonos acá, chicos. Quedan... Cuatro horas y media. Para ver las luces del sol. O sea, el brillo del sol. Sí, voy a correr. ¡Ulala! ¿Y qué tiene su techo? Cielo raso. Pero... No, eso es de guerra. Camuflayado. Ahí está. Está bien camuflado. Eres un reviento a piso. Todavía no dice ni un ruido. Así que no puede decir eso, River. Guardate tu comentario, chiquillo. Sos un hater de mierda. Vas a salir de mi canal, River. Buen tipo al principio, pero mal tipo al final. Ya me van a tener. Entramos acá, ¿verdad? Sí. ¿Es el último? Sí. Creo yo. Creo yo. Ok. Vean... Creo que hay otro ahí. Sí. Sí hay otro. Lo vamos a ver. Pero nosotros ya... Estamos cumpliendo el papel. Cuidado, cuidado, cuidado. Miren las caras que tengo. Miren las caras de atractivo. El hombre lobo. El hombre atractivo. Ay, 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 ay. Ay, no, no, no. No. Shut the fuck. Coño. Atractivo, atractivo. Shut the fuck. Es el primer ruido que hago ahora. Revienta a piso. Sí, señor. Romite todo el ruido. Qué bola. La cara se cayó y no hizo tanto ruido. Y vos caminas y haces más ruido. Sí, exactamente. Vamos de acá. Ya no quiero salvar más nada. Ya sabemos lo menos que en la... ¿Cómo es? Hay más cajas en la casa del infeliz. Vamos al garage. No sé si es el mismo garage. Debe ser. Es el mismo garage. Eso quiere decir que vamos a pasar por ese lugar donde tengo el hermoso recuerdo de haber ganado esa tan eusitante carrera. Esa carrera que me volvió loco. Qué infeliz. Mira a tu espejo, pelotudo. Allí es donde está el camión. No, espera algo, verá. El camión está hacia el otro lado. Hacia... Hacia... Acerca de la casa está. Ok. Qué bien está haciendo, eh. Y ahora me va a sacar el vehículo. ¿Lo ves? Te lo dije. Chupado. Tienes que comprender que esta es la mierda de todos los días. Que esto es la mierda de todos los días. Y... Cuando no esté en una misión puedes robar. Ahora me dice que puedo robar las casas en la noche, eh. Pero tengo que tener mucho cuidado, seguro. Ya está. Tengo que subirme en este tipo de furgón. O sea, esta furgoneta. Según él. Para llevar al garage después. Entonces ahí obtengo las ganancias. Está cansado, eh... CJ. Y le va a ver más tarde. Bueno, perfecto. Correcto. Correcto, correcto. Ah, es justo cuando me dé la vuelta para robar. No hay ningún vehículo. Como les decía, eh. Robar te da sprint infinito. Y yo voy a correr hasta llegar a la casa. Sin cansarme. Ah, como me gusta el colectivo. Dejá, chiquillo, dejá, chiquillo, dejá, chiquillo. No seas abusivo. Tan robo. No seas más colipioso. Yo solo estoy demostrándole al querido público. Ahí está la altura, ¿verdad? No. No es verdad. Hacia allá está. No ubico todavía. Ahí a la derecha de tu casa. Allá está, ¿verdad? Allá está. ¿Ves? Bueno, ya terminé la misión. Gracias por acompañarnos. Hablamos entonces en el siguiente capítulo. Chao.